Entre los cientos de miles de refugiados de Oriente Medio y Asia que el pasado año cruzaron por la ruta de los Balcanes, estaba el joven iraní Ali Nugandust, un taekwondista que tras muchos peligros ha encontrado el éxito en Croacia. Salió de su país en mayo de 2015 y después de un año de peligros y de desesperación, pero también de gran perseverancia y fe, llegó a Croacia, donde encontró asilo, amigos y un prometedor futuro deportivo. Gracias a la Iglesia Baptista de Austria, por donde pasó antes de ser acogido en Croacia, y a un entrenador de taekwondo que conoció en ese país, Ali pudo contactar con el mejor club croata de taekwondo masculino, el Jastrer. Aquí ya ha llegado a ganar una medalla de oro en la categoría de hasta 58 kilogramos en una competición internacional celebrada este mismo mes en Zagreb. Así, su entrenador, Dejan Mesarov, confía en que Nugandus pueda integrarse en el futuro en la selección nacional de Croacia. Ali explica que en Irán había combatido en distintos equipos e incluso llegado a la selección nacional, aunque nunca llegó a participar en grandes competiciones. Su sueño y objetivo deportivo ahora es participar dentro de cuatro años en los Juegos Olímpicos de Tokio y contribuir al éxito de su nuevo país.